Música Eso que hacen ustedes por aquí María del Carmen, ¿en qué parte de Pinal del Río nació Carlos Paulín? Bueno, nació en Consolación del Sur Un pueblito que dicen que se llama Piloto Que tengo entendido que está muy, muy, muy lejos Ahí nació ¿Nunca has estado allí? No, nunca Y creo que mi papá ya cuando vino para La Habana Creo que tampoco estuvo por allá Es decir, cuando vinieron para La Habana Vino toda la familia Él tengo entendido que vino siendo un niño todavía ¿Y nunca más regresaron a ese sitio? No, nunca más regresaron Ya se quedaron aquí De hecho vivían ahí en San Lázaro Entre Mazón y Bazarrate Ahí vivía, vivía mi abuela Una tía mía que de paso era mi madrina Y ahí vivían todos Y él que tenía un apartamento de solteros En Vapor y San Francisco Cerca de Radio Progreso Ni para el pueblo ni pensarlo Porque allí están apretados como nosotros ¿Sabes, Daniel? Me estaba diciendo un compadre que tengo por allá Por el pueblo Que hace una pila de meses que la gente no cobra el gobierno Algo de eso tengo yo, sí señor Bueno, el nombre de Isidro Estaba, para la parte artística, estaba un poco feo Entonces él era fanático a Carlos Gardel Y decidió cuando empezó en el mundo artístico Ponerse Carlos Y el segundo apellido de primero Es decir Carlos Paulín Porque Carlos Barredo tampoco pegaba Entonces es conocido como Carlos Paulín por eso Por Carlos Gardel Que yo era su niña linda Me decía mamita O Carmencita Me maquillaba mucho Papi era muy cariñoso Aunque hay una cosa Yo quería, yo quise ser actriz Y nunca me dijo que no No quería eso para mí Nunca me dijo por qué Pero no Nunca hizo nada por, no sé Motivarme que ¿Alguien más en la familia tuvo inclinaciones artísticas? No ¿Alguna vez te llevó alguna de sus actuaciones? ¿Alguno de los programas que hacía en la televisión? Sí, cómo no Una vez en San Nicolás del Peladero Más o menos como en el público Cuando hizo Juan Quinquín Había un circo Y estuve en el circo ese Y a ver, siempre Por lo general Cada vez que he ido a comer Porque con él me gustaba eso Me iba con él Cuando el príncipe del mendigo También estaba ahí con él Cuando se hizo la coronación en la iglesia Él es aquí de reina También estuve ahí A ver, para mí era algo muy grande Porque me gustaba como actuaba Me sentía muy orgullosa Cuando decía que era la hija de mi papá Tiene la palabra El académico doctor Carlos J. Finlay Para dar lectura a su trabajo El mosquito hipotéticamente considerado Como el agente de transmisión de la fiebre amarilla Bueno, cuando era muy chiquitica, sí Como todos los niños Cuando era muy chiquitica, sí Pero ya después No sé, me fui adaptando Y nadie lo veía Y yo decía Ay Dios mío, pero cómo se puede aprender tantas cosas Porque eran Las aventuras eran papeles Siempre hacía papeles de malos Bueno, el villano Porque pienso que es un papel fuerte Que mi papá tenía una personalidad fuerte Conmigo no Pero tenía una personalidad fuerte Y no sé Me parece que la comedia no le iba bien No sé Como siempre lo vi en ese papel Y me gustaba por el carácter en San Nicolás del Peladero Y nunca le pregunté Pero me parece que le gustaba más Porque siempre lo ponían de malo Pero era un hombre de carácter fuerte Pero bueno, iba por la calle Y la gente lo saludaba Y no sé qué ¿Cuántos votos le pongo a Remigia en este colegio? ¿Cuántos electores votan en ese colegio? 322 Ah, pues Ponle dos votos a Remigia Dos votos nada más Claro ¿Y qué más quieres? El de ella y otro más Y 320 votos para mí Le gustaba mucho el béisbol Le gustaba en sus tiempos libres Que los domingos me iba a buscar a veces Y nos íbamos para el Mégano A jugar squash Por supuesto el cine La lectura Lo único que fumaba era tabaco En algún momento que me pedí un sellarrito Pero él era fanático del tabaco Que no lo llamaron para trabajar Había una cosa que mi papá no soportaba Tanto en lo personal como en lo profesional La impuntualidad Eso para él era terrible Porque decía que un profesional Tenía que ser puntual Se quejaban en algunas entrevistas De que no se escribían papeles Para actores ya mayores de edad ¿Le oíste decir esto alguna vez? Sí Y por ejemplo cuando veía a alguien Que algún director o algo Siempre decía Oye tenme en cuenta Tenme en cuenta Porque mi papá amaba su profesión Ese era su mundo Mi papá no sabía poner un tornillo No sabía poner un clavo Lo de él era Ese era el tono Jamás Actor y siempre actor Comprendo como te sientes muchacho Te conozco desde niño Y sé que has tenido sueños de joventud Más sabe el diablo Por viejo que por diablo Yo me ponía con él Cuando él tenía alguna Algo Una novela Una aventura Algo Yo me ponía con él A repasar los libretos Yo era que le daba el pie Y entonces Él seguía Se me unía ahí Se me unía Entonces tú lo sentías solo Hablando ahí Memorizando Hasta que me decía Ale mamita Vamos para que me ayude Él tenía un apodo En la familia Nenito Porque era el más pequeño De todos los hermanos Era como diez hermanos Creo Y él era el más pequeño Entonces le decía El nenito De los personajes que hizo ¿Sabes de alguno Que él recordara más Le hubiera gustado más? Él hablaba mucho De Kirila Petrovich Bueno, sargento Ya sabe Se lleva las urnas Para su casa Pero eso sí Que nadie se entere De esto Y usted No vaya a hacer Comentarios Sargento Hombre, cara Yo soy una tumba Yo me llevo las urnas Y mañana Te he cambiado Preocúpese Que usted está seguro Gracias Muchas gracias Capitán Hoy usted se acuesta Sargento Y mañana se levanta Capitán Eso de mi parte Eso sí Vaya preparando Los galones Para el ascenso Mira Nosotros sí Una vez fuimos A una fiesta Con Rogelio Blain En casa de un hermano Rogelio Blain Que vive Vivía por la lisa Rogelio Leiva Una vez fuimos A casa de Rogelio Leiva Así va De las cosas Que me acuerdo A varias amistades De él Pero es que no Estoy hablando de chiquita No me acuerdo mucho Entendido Él y mi mamá Se separaron Cuando yo tenía 15 meses Y después Empecé a vivir Con él aquí En el 2000 Pero Desde que se separan Al 2000 Mi papá siempre Me atendió Salíamos Como yo le dije Salíamos juntos Me llevaba a la playa De hecho No era muy amante A bañarse en el mar Se bañaba por mí Porque a mí se me gustaba Como toda niña Le gusta el agua del mar Y de hecho Le gustaba mucho Ya siendo yo Ya grande Le gustaba salir conmigo Mucho Porque dice Que yo me parecía Mucho a él Silco hay Público es lo que falta Decididamente Esto es una mala plaza Tendremos que levantar la carpa E ir a buscar vida En otra parte Natalia Herrera Natalia Herrera y él Eran Se van muy bien Eran buenos amigos De hecho Una vez fueron Al Cobre Un programa que tuvieron Que hacer por allá Que se yo Y entonces Ella les regaló Una virgencita de la caridad Que viene Que bueno Yo la tengo de recuerdo De esa que La tengo de recuerdo Y se va muy bien ¿Qué recuerdos tienes De cuando lo acompañabas A sus actuaciones Cuando ibas a hacer Algún programa en la televisión? Antiguamente Se hacían muchos clásicos En la televisión Yo bajaba con él A vestuario Y recuerdo Así como una cosa lejana Que eran unas pechas muy grandes Y una cantidad de trajes De época Bueno Y Es decir así Que en la escuela En la primaria Yo hice un papel En una obrita Que hicimos eso De semiscientas Y mi papá Buscó el traje para mí De época Eso De época De semiscientas Que eran los que llevaban Los almohadones Eso atrás Todo eso Mira si había trajes Yo que estaba tan feliz Con mi bodega Ah pero Tienes una bodega Tenía Se llamaba Cuidado Cuidado No digas esa frasecita aquí Que te puede traer lío ¿Cómo? Que hay gente malintencionada Y te puedes Enredar Con eso que acabas de decir Y meterte en un lío Que sabe Dios Le gustaba la música Él ponía Él tenía sus emisoras Por ejemplo El tango Los programas de radio El tango Él tenía Le gustaba la música Las fiestas Por favor De ahí Que le gustara La compañía mía Y bailar No era su fuerte Yo me ponía Y bailaba con él Pero Un bolero Y eso Bailar no era su fuerte Pero la música Sí La música Le encantaba Ella no llora Salado este Tan padre ese Que conociera a Justina Tan pronto Los cangas Deja de llorar Parece que tu hija Ha nacido para madre Y A ver Hay cosas de mi papá Que a lo mejor no se saben Papi le gustaba pintar Sí Le gustaba pintar Papi Hacía poemas Poemas muy bonitos Me gustaba declamar Y él iba a una peña Acá Por San Rafael Por el boulevard Por allá Que era de Carlos De tangos Y él cantaba también tango Soy un viejo amigo Del señor Brizargo Y conozco Las delicias De esta casa Cuente Cuente Cosas Te gustó que tu padre Fuera actor O hubieras preferido Que ejerciera otra profesión No Me gustaba que fuera actor Y me sentí orgullosa Porque además Como era bueno Y me encantaba Que me dijera Vamos conmigo A esta afirmación Eso me gustaba mucho De hecho Mi mamá a veces Se ponía celosa Ese gesto suyo Le honra Como a mí me honra Estrechar su mano Bueno María del Carmen Muchísimas gracias Por haber concedido Esta entrevista Para que las nuevas generaciones Conozcan Quien fue Carlos Paulín Y los que bueno Los que lo conocieron Pues lo recuerden Una vez más Nada Gracias Por tener en cuenta A los pilares Conozco dos hombres Que trabajan directamente Con la CIA Yo estaba pensando Que Como tuvimos suerte En el sitio ese Donde ustedes se hospedan Mis hermanos y yo Pensábamos volver allí Así que